Bueno, Andre Blake podría ganar la tajada de la semana en la MLS después de tapar un disparo de un jugador de la Revolución de Nueva Inglaterra con el marcador 2-1 en los minutos finales del partido. Vean ahí cómo el arquero jamaiquino saca esa pelota. El lunes, Philadelphia ganó el encuentro gracias a un autogol y este lindo tanto de Anthony Fontana. Después de la victoria, el portero de la Unión indica que el equipo necesita mejorar en un área. Creo que tenemos que hacer un mejor trabajo cuando estamos ganando 2-0. Tenemos que aprender a relajar el juego y no dejar al rival con oportunidades. Pero trabajaremos en ello y lo arreglaremos. Bueno amigos, algunos detalles de la victoria de la Unión en su pantalla. Ahora Philadelphia se encuentra en segundo lugar en la tabla de posiciones y este fin de semana reciben al Toronto FC el actual puntero. Una victoria y nuestro equipo local sería el número uno. Bruce Arena, el ex-entrenador de Estados Unidos y ahora de la Revolución explica lo que ha funcionado para Philadelphia este año. Defensivamente son buenos y tienen un portero destacado. Creo que el éxito de ellos está en la defensa. Bueno, Philadelphia y Toronto se enfrentan este sábado 24 de octubre. Tiene que ser una afirmación que se han planteado un resultado Scales. De MALächel. De manera en absoluto. De manera en absoluto. De manera en absoluto.